El cabeceo cuando tú una persona, tú quieres bailar. Ah, le haces así. No, no, exactamente, te miran la mirada, entonces la mirada se le corresponde uno al otro, entonces ahí es la iniciación para bailar. Ah, como le decís ahí, mano, mano. O sea, tú haces así, mira, mira, te mira, entonces ya viene. A ver, vos, cabecéame a mí. Mirame a mí. Entonces tú haces así, entonces se para y se va a bailar. Porque usualmente cuando estás en la cultura argentina, ¿verdad que sí? O en el tango. Me encanta cómo hablas. No, no es apropiado esa llamada a la dama. No podés ir a tocarle la cola al chabón. A darle a la dama, pedirle, vamos a bailar, porque entonces le detalla como, tiene un poquito intrusivo tú eres. Claro, claro. Entonces la forma correcta es de cabeceo. Cuando tú la miras y ella te mira, te corresponde, entonces se juntan a los dos y ahí inician el baile. Pero si no te da la mirada, ella quiere decir que no está interesada en bailar contigo. No, si te saca la mirada. Si te mira la mirada. Hoy lo vamos a hacer. Hoy vamos a hacer este. Si yo te miro de todo aquí, mira, vamos a poner yo todo aquí y hago así. No te miro. Ya está. Ya está. Entonces ahí dice sí, entonces me digamos. Espectacular. Sí, esa es la forma de apropiar. Entonces, cuando estaba bailando, ponen uno C de cuatro, de cuatro canciones. Que le llaman tandas, ¿verdad que sí? Entonces, en este mi diario viene una música diferente. Y ya cuando ya termina la música diferente, la palabra ya se desapara, se desapara. ¿Costante? 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 No, 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 no.